eso no vamos bienvenido una vez más a caliente tv si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal le traigo buena noticia para esa gran fanaticada de carol g y el cantante dominicano romeo santo el rey de la bachata bueno mi gente confirmado confirmado el día 2 de febrero sale la canción de carol g y romeo santo no se lo que se va a hacer en la cama Nos entendemos No funcionamos Lo dimos todo pero no se nos dio Por eso nos vamos De donde te guiamos Vamos a hacerlo por último Bebé Que en el amor no pero en la cama Nos entendemos